Salud mis pequeños samuráis, espero que el día de hoy se encuentren muy bien Y el día de hoy estamos finos porque regresa a la sección de noticias Como siempre con cosas un poco irreverentes, cosas extrañas, cosas raras que pasan allá en el oriente del mundo Como también de este lado, así que sin nada más que decir, pues comenzamos Comenzamos con una noticia rápida que si ya estás en el fandom de esta serie tan famosa que es Spy X Family A lo mejor hayas visto porque se trata de un par de fotos de dos cosplayers que hicieron a los famosos personajes de Anya Forger y George Forger Lo divertido es que lo hicieron mientras viajaban en una motocicleta a través de las calles de alguna ciudad de China o Japón Esto fue publicado por el usuario de Twitter Holy Lloyd, que al parecer es un gran fan de la serie Aquí abajo les voy a dejar el Twitter como siempre para que lo vayan a seguir Y bueno, aparte de esto decir que las fotografías se hicieron tan virales que inspiraron a un artista Y como muchos que seguramente ya hayan hecho algún tipo de dibujo A realizar una ilustración especial representando a esta escena Que está súper hermosa, aquí se las voy a dejar E igual el Twitter de esta persona Otra noticia que le dio la vuelta al mundo y que ya todos estamos entalados No hay que decir más, es que viene el regreso de Hunter X Hunter Pero algo relevante es que el gran mangaka Yoshihiro Togashi Con solamente tres días de haber creado su cuenta de Twitter Llegó a la gran cantidad de 2.2 millones de seguidores Y cifra que seguramente ya sobrepasó cuando ya publiqué este video Y con esto se convierte en el mangaka más seguido de toda la red social que es Twitter Y así desplazando a uno de los mangakas también muy conocidos en esta red Que es Kohei Horikoshi, el creador del manga de Boku no Hero Que queda en la segunda ubicación con 2.1 millones de seguidores Pero creo que todos sabemos que por el trabajo que ha hecho Togashi Y con esta gran noticia era de esperarse que subiera top en menos de 24 horas Así que si también quieres ir a darle like a los nuevos tweets que ha hecho Togashi Acá abajo también te voy a dejar su Twitter para que vayas a verlo Y lo vayas a apoyar para que sigas sacando nuevos capítulos de esta gran serie Y obviamente que no se podía quedar atrás esta noticia tan icónica que se ha hecho viral No solamente por lo que les voy a decir ahora sino por todas las figuras que han salido Que como ya dije que son figuras pues elevadas de tono Ya sabemos de qué estoy hablando Figuras sin ropa, figuras que tienen atributos bastante grandes No solamente de hombres sino también de mujeres Y bueno junto con esto pues decir que ha salido también una figura Del gran conocido personaje de Kimetsu no Yeiba Inosuke Que obviamente entró en tendencia El producto tiene una altura de más o menos 20 centímetros Y tendrá un precio de 310 dólares Incluye dos cabezas, un conjunto de brazos Y bueno no quisiera decirlo pero también tiene un aparato reproductor intercambiable Y atuendos que se pueden remover Así que antes de que se acaben puedes ir a pedir el tuyo En la página que te voy a dejar aquí en la pantalla para que puedes ir a verlo Yo ya no voy a decir más porque me está incomodando un poco Y bueno vamos a seguir con este anime que ha estado en tendencia Y durante los últimos años Kimetsu no Yeiba Vamos a hablar de nuevo sobre figuras que son de una dudosa calidad Y también de dudosa procedencia que se han vuelto virales Y que son vendidas a través de la plataforma de Mercado Libre Esta persona mostró un par de figuras de dudosa calidad Basadas en los personajes de Tanjiro y Nezuko Con una altura de casi 30 centímetros Estas dos figuras están a un precio de casi 400 pesos mexicanos Que son alrededor de 20 dólares Y que ya se han encontrado unidades vendidas Según la descripción pues están hechos en México Incluye la figura del personaje, sus espadas La cajita donde va Nezuko Y también la figura de Nezuko Aquí en la pantalla te voy a dejar las imágenes para que puedas ir a verlas Al igual que si puedo encontrar el link de donde comprarlos Te lo dejo por si se te antoja comprar una figura de estas tan feas que hay Obviamente hay comentarios que destacaron como ¿Vienen con lo que se fumó? ¿Por qué está espantado el Tanjiro? ¿Por qué tan caro? No veo la calidad del producto Parecen hechos con plastilina Como ya dije si puedo encontrar el link te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Y si no pues puedes guiarte por lo que te acabo de decir Ya por último y para reírnos les voy a leer el título de la noticia Un pescador japonés capturó pulpos con una chica de anime como Sebo Y así como lo oyeron un usuario en Twitter se volvió viral Luego de compartir un video donde un usuario de TikTok que es un fanático de la pesca Colocó una figura de una chica de anime en el sebo de una caña de pescar Y lo que terminó atrapando y saliendo del agua fue ni más ni menos que un pulpo Una chica de anime y tentáculos creo que ya hemos visto esto antes ¿no? Y bueno por último y si quieren un dato ¿Por qué se usan tanto los tentáculos en el manga y en el anime? Y bueno esto es contrario a lo que muchos creen que es un fetiche en Japón Es una forma de saltarse la ley que prohíbe la exhibición de genitales en medios audiovisuales allá en Japón Aquí te voy a dejar un comentario sobre lo que dicen los dibujantes de este tipo de anime y manga Y bueno sin nada más que decir recuerden que pueden dejarme un comentario Sobre ustedes que opinan, que harían ustedes Si les gustó que regresara esta sección Si quisieran ver otro tipo de videos Recuerden que pueden dejármelo acá abajo Voy a estar leyendo todos sus comentarios también Y pues sin nada más que decirles mis pequeños samurai les mando besos y Cuídense